¿Os acordáis del ponte eufórico mix de cómo conocí a vuestra madre? Según Barney Stimson, su creador, a diferencia de lo que la gente suele decir, un buen mix siempre debe ir hacia arriba. Los juegos de la casa Platinum tienen esa cualidad. Y eso que saben medir sus ritmos para darnos experiencias dinámicas. Vaya, que al final acaban teniéndonos pegados al mando y al asiento durante horas sin dejar que nos baje el ritmo cardíaco. Nier Automata es buen reflejo de ello. Después de probar esa primera demo en la que nos familiarizábamos con esas mecánicas tan heterogéneas que ya caracterizan a la saga, hemos tenido la oportunidad de seguir justo donde lo dejamos. Visitar dos zonas nuevas, hacer alguna misión, montar en alce, pescar... Vamos, que si Platinum ya contaba con nuestra curiosidad, ahora tienen nuestra atención. Nier Automata es la secuela de Nier, título del que hereda no solo el nombre, sino también los géneros y contexto. Esperad, esperad, ¿habéis dicho géneros? Sí, porque esta saga mezcla tal cantidad de géneros que es difícil de encasillar. De hecho, si tuviéramos que ponerlos en una lista, acabaríamos antes citando los géneros que no engloba. Pero, igualmente, vamos a enumerar algunos de los que sí que incluyen la receta Nier Automata para un jugador. A saber, Bullet Hell, RPG, plataformas, hack and slash... Y nos da la impresión de que va a contar con más géneros aún. No es nada descabellado. Fijaos en el primer Nier, si no. Pero bueno, sigamos con el contexto. Esta entrega transcurre en el mismo escenario que el primero. Una tierra oscura y post-apocalíptica que, en este caso, está plagada de robots. De ahí lo de Automata. ¿Lo pilláis? Bueno, estos robots han invadido la Tierra y los humanos se han visto obligados a refugiarse en la Luna para reagruparse y preparar su contraataque. Ese contraataque está liderado por unos androides militares, la Unidad Yorha, a la que pertenecen 2B, que es nuestra protagonista, y sus dos acompañantes, 9S y A2. Yosuke Saito, el productor del juego, ha comentado en el pasado que uno de los objetivos de Automata es solucionar los problemas y suplir las carencias del primero. Y ahí es donde entra Platinum. Pero el estudio nipón no se conforma con hacer un trabajo de chapa y pintura, sino que ha traído a la saga sus propias fórmulas. Lo que más caracteriza a Automata es la facilidad con la que se deja jugar. Primero, por lo dinámico que es avanzar por cada nivel, y segundo, porque los controles son excelentes. Donde más se nota es en los combates a pie, en los que podemos combinar montones de ataques con una facilidad exquisita mientras esquivamos a los enemigos y los mandamos por los aires con cortes verticales sin detener la acción. 2B cuenta con dos conjuntos de armas, uno para ataques cuerpo a cuerpo y otro para larga distancia. Con la variedad de enemigos que hay, el juego consigue forzarnos a cambiar de estilo de lucha constantemente. Y como también va pasando de género sobre la marcha, cada encuentro se convierte en un acontecimiento espectacular y frenético. Las armas y nuestras habilidades se pueden ir mejorando a medida que avanzamos en el juego. Y ya os adelantamos que el método va un poco más allá del clásico menú de habilidades, porque se vincula a la propia historia y a la naturaleza artificial de los protagonistas. Aparte de luchar, Nier Automata también nos propone enfrentarnos a oleadas de enemigos en combates aéreos mientras esquivamos sus proyectiles, superar secciones laterales de plataformas y... bueno, mucho más. Porque como ya os adelantábamos, es un título variado hasta decir basta. El juego transcurre en un mundo abierto y como tal, tenemos nuestra buena dosis de misiones, primarias y secundarias, y de exploración. Además de muchas actividades que podemos realizar en el antiguo hogar de los humanos, como montar una especie de alce para viajar más rápido y, bueno, disfrutar del paisaje, o, sí, pescar. Una de las cosas que más nos ha gustado de explorar es, por un lado, que 2B tiene la capacidad de aumentar su velocidad al correr progresivamente, por lo que no es tan lento como en otros juegos. Y, por el otro, que el mundo que nos presenta Platinum Games es francamente hermoso. A pesar de que la paleta de colores se mezcla en tonos apagados, los tres escenarios que hemos visitado resultan hermosos. Y cada uno por razones distintas. La fábrica en la que transcurre la demo casi huele a herrumbre y a lubricante para máquinas. La zona urbana que le sigue está invadida por una vegetación que nos cubre la mirada de verdes y el brillo de algún río que le cruza. Y el desierto nos lleva a la soledad dorada de las dunas. Seguro que muchos de vosotros ahogasteis un grito cuando Square Enix anunció que estaba desarrollando NieR Automata hace ya dos años. Pero también es posible que muchos no supierais cómo reaccionar. De cualquier manera, nos da la impresión de que es un juego que gustará a los dos segmentos del público. Pero lo mejor de todo es que no tendréis que esperar mucho, porque sale el 10 de marzo, tanto en PlayStation 4 como en PC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!